Cuando una pareja de granjeros descubre un ser mitad cabra y mitad humano, la cuidarán como si fuese su propia hija, sin saber que su verdadero padre la está buscando. Por eso hoy, Lamp. Recuerden que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. En una granja donde hay un montón de cabras escuchando la radio, de repente una de ellas colapsa en el suelo, mientras que el resto se le queda mirando a una habitación extrañamente oscura. Al día siguiente, conocemos a Ingvar, que es el dueño de la granja cuando va a darles comida a las cabras, al mismo tiempo en que su esposa María trabaja el campo con las máquinas, y después van juntos al establo para asistir el parto de algunas ovejas. Durante la comida, hablan sobre viajes en el tiempo porque parece que algunos científicos comprobaron que es posible, aunque él dice que no le gustaría saber el futuro ya que está bien aquí. Pero su esposa comenta que quizá también puedan ir al pasado para revivir algunos momentos. Más adelante, María le pide que revise el granero porque ella no lo terminó ya que estaba preocupada por una de las ovejas. Así que el hombre va para volver a alimentarlas como hace en su día a día. A la mañana siguiente, desayunan antes de ir con las ovejas para marcar a las que nacieron hace poco, colocándoles un número en la oreja para poder diferenciarlas entre ellas. Luego hablan porque el tractor está teniendo una falla, por lo que tendrán que revisarlo antes de comenzar a plantar. Y en ese momento entran de nuevo porque otra oveja está dando a luz, aunque cuando la ayudan, ambos se quedan impresionados al ver a la cría. Así que María la lleva a la casa para poder alimentarla personalmente con más cuidado, incluso llamándola hada. En la noche, Ingvar ve que la chica no puede dormir, por lo que se levanta para abrazarla y llevarla a la cama. En un cambio de escena, vemos que continúan con su trabajo, aunque ella no le quita la mirada de encima a la cría, a la que tiene durmiendo en una cuna, porque después incluso la mesa en sus brazos para que pueda dormir mejor. Y a pesar de que nuestro protagonista la ve, prefiere no decir nada. Pero mientras está en el tractor, comienza a llorar porque sabe que algo está mal. Más adelante arregla el otro tractor aprovechando a su perro que le trae las herramientas que necesita para ayudarlo. Pero en ese momento entra asustado por algo que ve afuera, así que va a revisar lo que pasa al mismo tiempo en el que María ve a una cabra en la ventana de su habitación. Por lo que ambos se acercan para alejarla devolviéndola al establo sin darse cuenta de que la cría los vigilaba. Horas después ven una película juntos con la pequeña también en sus brazos, ya que realmente la tratan como si fuera hija de ellos. A los días la chica va a verlo porque saldrá a trabajar pidiéndole que se quede cuidarla, pero al rato sale igualmente dejando la puerta abierta sin darse cuenta de que la misma cabra de antes está allí. Entonces va a su taller en el que hace sus cosas hasta que escucha algo extraño, solo que no le da importancia porque no parece la gran cosa. Por otro lado, María continúa en el campo con el tractor que funciona hasta que terminan el día y ambos regresan a casa, así que busca a la cría sin encontrarle ninguna habitación por lo que comienzan a preocuparse. Y así mientras Keane va a revisa el río esperando a que no se haya caído por allí, la chica ve los alrededores de la casa. Pero la niebla les hace el trabajo más difícil porque es tan densa que no pueden ver nada a lo lejos. Sin embargo, más adelante nuestra protagonista la ve en el suelo junto a otra cabra que realmente es su madre, por lo que la toman para cubrirla y finalmente podemos ver que es un animal con cabeza de cabra y cuerpo de humano. Después la llevan de vuelta a casa cuando la madre lo sigue porque quiere quedarse con su cría, pero María le deja en claro que nadie la alejará de sus brazos. Ahora entendemos por qué la chica se siente tan apegada a la cría ya que parece un bebé real, al que cuida como si fuese su hija, solo que Ink Park prefiere cubrirla completa para evitar tener que ver su lado humano. Algunos años después nuestro protagonista continúa su trabajo con la granja mientras que su esposa se ocupa de Ada, que ahora está más grande e intenta tratarla como si fuera una niña de verdad. Por otro lado vemos que unas personas llegan con un auto a la carretera para deshacerse de un hombre que llevaban en la parte de atrás, al que dejan tirado allí para botar sus cosas y que no pueda regresar. Así que comienza a caminar esperando llegar a algún lugar mientras que nuestros protagonistas van a la cama. Curiosamente la mujer tiene sueños extraños con cabras muy tenebrosas que parecen endemoniadas, así que se levanta en silencio para buscar el rifle porque quiere deshacerse definitivamente de la cabra madre y la arrastra por el campo para enterrarla cerca de la casa sin que nadie lo sepa. Aunque tampoco nota que el hombre de antes la ha estado vigilando mientras lo hacía. En la mañana se despierta viendo a Ada, pero como aún no termina de abrir los ojos cree que solo le estaba soñando, por lo que se levanta para saludar a Ink Park ya que en realidad es su hermano Petur. Entonces lo lleva a casa para que coma junto a todos porque lo reciben muy bien. Aunque no esperaba ver a una niña mitad cabra entrando a la cocina para comer con ellos. Al rato el hombre ayuda a su hermano a pintar la parte de afuera, pero se escapa por un momento para entrar. Siento que María está dándose un baño con la puerta abierta junto a su hija hasta que aparece el hombre, a quien finalmente le pregunta por la pequeña porque no es algo normal. Después de que vayan a darle las buenas noches, vuelve a preguntarle a su hermano lo que pasa, aunque solo le pide que no se mete en sus vidas porque son felices así, y a cambio podría quedarse todo el tiempo que quiera. Luego la esposa le pregunta a nuestro protagonista por qué Petur regresó, aunque parece que siempre hace lo mismo, ya que saben que las personas no lo entienden o constantemente le debe dinero a alguien, por lo que lo tendrán en casa por unos días hasta que esté listo para irse. Tiempo después, el sujeto los ayuda a sembrar el campo para ganarse su puesto dentro del hogar, mientras que Ada pasea por el río con el perro viendo a sus padres adoptivos a lo lejos. Entonces Ingvar va a buscarla y su hermano aprovecha para coquetear con la mujer, diciéndole que la vio bañarse el día anterior ya que cree que dejó la puerta abierta para él, y como no le hace caso también le cuenta que le parece una tontería que cuiden el animal como si fuese su hija. Días después lo despiertan para que ayude a limpiar un almacén pero hace todo menos eso, e incluso se pone a tocar una vieja batería llamando la atención de la pequeña abominación. Al rato esperan a que salga sola para ofrecerle un poco de pasto y tratarla como una simple oveja, hasta que llega su padre para detenerlo porque no quiere que le hable de esa manera. Luego lo vemos pensando en el baño así que va a la habitación mientras que todos duermen, para llevarse a la pequeña sin que nadie la vea tomando también el mismo rifle con el que asesinaron a su madre. Así que la lleva hasta el campo lejos de casa para apuntarle a la cabeza porque planea asesinarla también, ya que cree que es un ser extraño que no debería estar viviendo con su familia. Sin embargo María despierta repentinamente notando que Ada no está por lo que la busca por la casa, y se sorprende al encontrarla con Petur durmiendo en el mismo sofá ya que al parecer no pudo matarla. Días más tarde nuestra protagonista está en una tumba rezando en la que se ve el nombre de Ada, solo que no es la niña cabra porque ella está justo ahí acompañándola. Más tarde Ingvar le lee un cuento para dormir sobre reyes con sus tronos, aunque allí comienza a recordar cuando corría por un campo lleno de agua junto con su perro gritando el nombre de Ada. Así que todo indica que antes tenían una niña que murió ahogada, y cuando vieron a este animal decidieron tomarlo para fingir que es su hija muerta. Al rato Petur lleva a la pequeña a un paseo hasta el lago en el que intenta hablarle para que se lleven aún mejor, dejando que la pareja aproveche su primer momento solos en mucho tiempo para hacer el delicioso. Cuando regresan el tractor se queda accidentado por lo que tienen que volver caminando, así que Ingvar le invita un trago a su hermano porque se están preparando para ver un partido de balón mano nacional, con el que quedan eufóricos ya que parece que su equipo no está ganando. Y entonces la mujer decide cambiarlo porque cree que hay algo aún más divertido, así que coloca una grabación musical de Petur de cuando solía ser un artista, por lo que termina imitándose a sí mismo mientras que las chicas bailan, para pasar un rato verdaderamente alegre con todos juntos. Luego Ingvar llega con más alcohol para continuar divirtiéndose mientras que Ada prefiere salir porque no le gusta mucho bailar, aunque afuera ve a un ser extraño del que huye cuando su perro va a buscarlo. Después los adultos juegan balón mano para demostrar que pueden hacerlo mejor que el equipo de la televisión, pero el sujeto está tan ebrio que se cae en el pasillo así que prefiere ir a la cama para dormir un rato con su hija. En ese momento Petur va con María para invitarla a pasar una noche mejor a pesar de saber que ella no lo quiere, pero cuando el hombre le cuenta que la vio asesinando a la verdadera madre de Ada, ella no lleva a pasillo para besarlo aunque solo era un engaño para poder encerrarlo en una habitación, y luego sube a tocar el piano para tapar los gritos pidiéndole que le abra la puerta. Al día siguiente vemos al perro muerto en el campo sin que nadie sepa que está allí, mientras que nuestra protagonista va a ver a su esposo dormir junto con su hija para asegurarse de que están bien. Luego va con Petur para despertarlo porque quiere que vayan a otro lugar junto, así que toma algo de dinero junto con su café mañanero antes de llevarse una maleta al auto, en el que espera a su cuñado que aún va medio dormido por el camino. Más adelante, Ickbar despierta viendo que no hay nadie más en la casa más que ellos dos, por lo que se sienta a comer ignorando un poco a la pequeña que está esperando a que le sirvan cereal junto con el gato. Ahora nuestra protagonista lleva al hombre hasta un sitio lejano para pedirle que se vaya, porque no quiere que se vuelva a repetir lo del día anterior, aunque también sabe que si siguen viviendo con ellos no podrá aguantar su compañía en la casa, además de que prefiere tenerlo lejos de Ada porque no ve que es un regalo para ellos. Entonces esperan juntos a que pase un autobús que lo lleve hasta la ciudad más cercana, e incluso le entrega algo de dinero para que pueda sobrevivir unos días, así que se dan un abrazo de despedida porque sabe que no se volverán a ver en mucho tiempo. Por otro lado, Ickbar llama a su perro que obviamente nunca llegará, pero él aún no sabe eso, así que lleva a la pequeña a arreglar el tractor que su hermano dejó en el campo cuando fueron de paseo, y en el camino le explica que siempre debe mirar el pico de la montaña para poder orientarse si algún día se pierde. Aunque cuando hay niebla que no la deje ver, entonces podrá seguir el río ya que este pasa por al lado de la casa. Cuando llegan intenta arrancar el tractor varias veces, solo que no logra encontrar la falla mientras que Ada juega con las flores, y luego de varios intentos decide seguir caminando para terminar con un paseo de padre e hija. En ese momento, nuestro protagonista llega a casa buscando a su familia que no está allí, así que sale escuchando el ruido de un disparo que la hace correr para ver qué está pasando. Y lamentablemente vemos a Ickbar sangrar porque un hombre cabra le disparó en el cuello para matarlo, ya que en realidad es el verdadero padre de Ada que vino para llevársela, sin que el sujeto que está casi muerto pueda hacer algo para evitarlo. Finalmente su esposa llega para verlo en sus últimos momentos porque se desangra muy rápido, además de que a su hija tampoco está lo que la deja aún más destrozada. Sin embargo, se da cuenta de lo que pasó porque lo asesinaron con el mismo rifle y de la misma forma en que ella mató a la otra cabra. Así que esto fue una venganza directa del hombre cabra por haber asesinado a su esposa, además de quedarse con su hija para dejarla completamente sola en medio del campo. Esto fue Lamp. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!